Una empresa colombiana fue la encargada de crear unos pitillos amigables con el medio ambiente. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima número 718. Teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. En días en los que preservar el medio ambiente es una de las prioridades a nivel mundial, la empresa colombiana Promociones Fantásticas se puso en la tarea de desarrollar un pitillo que beneficiará al planeta y lo logró. Luego de un largo esfuerzo, esta organización desarrolló pitillos que se degradan con la luz del sol y el contacto con el oxígeno y que no contaminan el medio ambiente como los pitillos tradicionales. Con esta innovación, se comienza el camino hacia la reducción del impacto negativo que los pitillos tradicionales han causado en el planeta. Para asegurarse que fueran por un buen camino, esta organización realizó hace poco una serie de pruebas en laboratorios de Europa que evidenciaron la presencia de agentes prodegradantes en el aditivo utilizado y corroboraron el proceso de oxiobiodegradación. Una vez se utiliza el pitillo, se dispondrá para proceso de reciclaje o para disposición convencional. Con el paso del tiempo, el material irá perdiendo sus propiedades mecánicas, peso molecular y resistencia a la tensión, entre otras. Luego se fragmentará alrededor de 18 meses después del uso. Y por último, los fragmentos generados en esta etapa tendrán una particularidad y es que quedan reactivos, por lo que pueden absorber agua, lo que permite a colonias de microorganismos atacar el material convirtiéndolos en biomasa y CO2. La organización es ejemplo de que salvaguardar el medio ambiente sí es posible, convirtiéndose no solo en un modelo a seguir para las grandes empresas, sino para cada uno de los ciudadanos que también pueden aportar al cuidado del mundo.